Llega nuestro episodio número 7 en donde arreglamos un Superman de Superpowers, el segundo Superman que nos llega para arreglar exactamente lo mismo, repintarlo y el brazo. Aunque la primera vez que nos llegó no registramos en video esto de acá, este día fue un día especial porque nos fuimos con mi gran amigo Mario Sagemario a hacer un típico scouting y al momento de volver yo le hice la consulta si me podía ayudar a grabar el video porque no tenía material, no tenía contenido, dar un poco de Superpowers y dado que sabía un poco de esto de acá me dijo claro yo te ayudo y este video tiene un pequeño fragmento en donde conversamos, hablamos de Superpowers entretenido, divertido, si quieres verlo te dejo el link del video por acá, por acá. Para que lo veas completo, si no tú sabes que acá en Retro Custom Factory solamente vemos el custom. Antes de empezar te hago recordar, Retro Custom Factory es un programa donde vemos los primeros trabajos que hice en este canal sin el scouting, o sea custom puro y duro. Algunas cositas ahí las voy a terminar comentando porque hay partes que vale la pena hablar un poquito acerca de ellas. • ¡Nos vemos el próximo episodio! Lo genial de este video, lo que me encanta Es que la figura llegó a un estado terrible Me acuerdo sin brazo, tenía que pulir muchas cosas Si mal no recuerdo, el ex Luthor tenía un clavo en el pie Cosas que a mí me gustan mucho cuando una figura llega a este estado Bueno, el trabajo en este video fue sumamente rápido Teniendo en cuenta que tenía tres figuras Hoy nos vamos a concentrar en el Superman Vamos a sacarle todo ese pegamento que le han puesto Luego las demás figuras, también sacarle todos estos detalles Que no vienen a la figura, como el clavo, etc Realmente muchachos, esos espacios muertos Mientras edito el video, me matan Me matan, o sea, cosa que ahorita yo no haría Te digo, y sé que te has dado cuenta Te digo, por ejemplo, aquí voy a cortar esto Me quedo callado, 30 segundos Y te digo, y acá corta el otro Es algo que no haría al día de hoy Si vas a editar tus videos Recuerda, intenta que sean siempre rápidos Ágiles Es por lo menos lo que yo intento hacer con los míos Es claro que no edito esas partes dentro de este video Para que se pueda ver un poquito Como fueron los inicios de Custom Factory La interna verde no tiene brazo Hay que hacerle un brazo Esto es fácil Le sacamos de un magneto que ya teníamos Y luego vamos a tener que extirparle la mano a Forge Se pega Se lima Y listo La solución que le di a esta parte Me pareció maravillosa ¿Por qué razón? Porque son de las veces De las pocas veces Bueno, vamos por el episodio 7 recién En donde sacrifico otras figuras Para poder solucionar el problema de una Bueno, en este caso las tenía sin cabezas Tenía medias armadas El Forge sí lo tenía completo Si mal no recuerdo Pero la solución Quiero concentrarnos un rato en este tema Muchas veces nosotros nos concentramos en que No, pucha, ya no tienes solución Ya se malogró Ya quedó ahí Y todo es solucionable Yo te recomiendo que muchas veces Cuando estás en la feria Siempre tengas visión Ahí para encontrar quizás una pisita Que te sirva a futuro La idea es que los tamaños de los brazos Y las manos sean el mismo Pulimos un poco Y ya está Luego es ir a buscar las pinturas que necesito En este caso yo uso Saben ustedes que yo uso pinturas acrílicas En esta parte de acá La que me va a ayudar es la china De Partilab Ya han visto su trabajo En el episodio 4 Pequeñas maravillas Para este tipo de trabajo Se requiere bastante paciencia Porque no solamente es pasarle una sola vez la pintura Es pasarle capa sobre capa Para que no quede veteado La parte del símbolo es una de las partes más difíciles Porque tiene que salir exacto Bueno para esto acá se calca Se pasa de nuevo con lápiz Y encima de eso ya recién empezamos a pasarle el color rojo Como ven nos concentramos al final en los detalles Para finalizar La figura viene con una capa de tela La cual la vamos a coser Y esta mostra esta figura El mismo proceso pasa para las siguientes figuras ¡Gracias! 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 Mi amigo Mi chochera Mi causa Mi cápsula Yo sé que te gusta un montón este contenido Por eso hay que darle amor Comprensión Y harta ternura A mi hermano Suscribiéndote Aquí abajo ¿Lo ves? Tío Es solamente un clic Y nos va a hacer felices A todos mi hermano Nos vemos ¡Chao! ¡Gracias!